La Policía Metropolitana de Tunja logra la captura de tres hombres y una mujer integrantes de la banda delincuencial denominada Los Mastercard, los cuales fueron capturados con elementos utilizados para el hurto y la estafa en cajeros automáticos. Hacemos una intervención focalizada y desplegamos varias unidades allí de la redacción bancaria del Modelo Nacional de Bilancia Comunitaria por Cuadrantes. Esto nos permite identificar y individualizar a cuatro integrantes de esta estructura criminal, de esta empresa criminal que ha cometido hurtos en la capital de la República y en el departamento de Boyacá. Los capturados, que oscilan entre los 30 y 37 años de edad y que son residentes de la ciudad de Bogotá, fueron trasladados hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde se les haya en su poder elementos y tarjetas débito y crédito con los cuales presuntamente efectuaban el hurto, mediante la modalidad de engaño a ciudadanos en cajeros automáticos. A partir de este momento se practica un registro donde estas personas son identificadas y individualizadas. Posteriormente se les encuentran los elementos materiales probatorios, como son medios eficaces para cometer el delito, tarjetas de crédito y dinero en efectivo que habían cometido este hurto a varias víctimas. Dentro de los elementos incautados a estas personas, que se encontraban en un cajero automático del barrio Los Muiscas, en Tunja, se le halla en su poder ocho tarjetas bancarias, tres teléfonos celulares de gama alta, un gancho retenedor y la suma de $1.100.000 en efectivo. Al realizar la verificación de las tarjetas, una de ellas es reportada como hurtada a usuario del sistema financiero. Al tomar contacto con su propietaria, manifiesta que mediante engaño y la modalidad de cambiazo de tarjeta en un cajero automático, le robaron su tarjeta. Son trasladados a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para hacer todo el proceso de documentación. Una vez allí, son dejados a disposición en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación para este proceso de judicialización. Es bien importante este requerimiento ciudadano, porque a partir de este momento pudimos hacer esta intervención focalizada y poder capturar esta estructura criminal. Con este resultado, la Policía de Tunja recomienda a la ciudadanía no digitar su clave en presencia o con ayuda de extraños, ni mucho menos entregarles la tarjeta. Así, invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier acción delictiva que altere la tranquilidad de las personas a través de la línea de emergencia 123, el número del cuadrante o la línea telefónica de la SIJIN de la Metropolitana de Tunja, 310-288-2997. Gracias.